hola amigos de youtube en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo transformar una electroválvula que es de 220 volt en una de 12 voltios para poder usar en caravanas en casillas rodantes en motor home en lo que ustedes necesiten usarla con 12 voltios también para poder utilizarla en riego o en cualquier otra situación que les parezca estas electroválvulas se consiguen en el mercado pero son bastante bastante caras conseguir las de 12 voltios mientras que si tomamos una de un lavarropa que a lo mejor esté en desuso o incluso que esté quemada la electroválvula la vamos a hacer andar con 12 voltios lo mismo lo primero que debemos hacer es sacar la bobina que es lo único que vamos a tener que modificar y luego le vamos a quitar esta especie de núcleo que tiene por fuera para eso vamos a hacer meter un destornillador y hacer palanca hacia afuera y del otro lado lo mismo hasta que se liberen esas trabitas y podamos sacar esta parte esto lo vamos a necesitar para armar la bobina de nuevo ahora sí ya tenemos la bobina que esta es una bobina compacta y adentro tiene un arrollamiento que es apto para usar con 220 voltios y un alambre muy muy fino y nosotros debemos ponerle uno más grueso pero para ello debemos quitar primero este bobinado y guardar solamente el carretel blanco que se ve aquí en el interior bueno yo creo que la parte más difícil es quitar la cobertura esto lo demás es facilísimo de hacer así que vamos a quitar la cobertura tratando de cortar le vamos a hacer tres o cuatro cortes bueno una vez que hayamos cortado el plástico vamos a hacer todo un corte alrededor acá una vez que tengamos el corte todo aquí alrededor vamos a tratar de quitar el plástico este que tiene por fuera dejando el plástico blanco sin cortar bueno ahí ya salió ya nos queda parte del carretel ahora lo que vamos a hacer del otro lado hacemos exactamente lo mismo cortamos en forma anular y luego con el mismo sistema hacemos lo mismo del otro lado los terminales también los puede cortar porque no no lo vamos a necesitar casi porque le conectaremos cables directo una vez que le hayamos quitado todo el cobertor con un con un cúter vamos a ir cortando el alambre de de cobre hasta que lo podamos sacar de esta forma para hacer el nuevo bobinado simplemente vamos a poner algún tornillo por dentro y le vamos a enroscar una tuerca para que nos quede el carretel fijo acá yo esto se lo pongo porque en vez de hacerlo a mano lo voy a hacer con el taladro es mucho más rápido pero si si no tienen un taladro lo pueden hacer a mano nada más que hay que hacerle muchas muchas vueltas hay que llenar este carretel para poder hacerlo para hacer el bobinado vamos a usar el sistema que yo veía mi abuela mi mamá que hacía cuando tejían que metían el ovillo de lana dentro de una bolsita en este caso nuestra lana será esta bobina de alambre de cobre de 0 20 milímetros de diámetro de donde sacaremos este alambre también de una bomba de un lavarropas por ejemplo que esté en desuso acá tiene tiene la bobina pueden ver acá y una de esas partes es esta que ven acá así que ya saben de dónde saca ahora sí vamos a meter el bobinado acá adentro en la bolsita dejando la punta afuera y es simplemente para que de acá no se nos escape y aquí tenemos el hilo que como verán es bastante bastante finito colgado en la mesa con una chinche ahora tenemos el alambre acá lo vamos a pasar acá bueno la ataremos ahí la dejaremos la puntita enroscada en el eje ahí comenzaremos a roscar no es necesario que las vueltas estén tan tan prolijas pero así vamos a ir enrollando hasta que completemos el carretel cada tanto lo que podemos hacer es tomando esta punta y pelando un poquito el alambre de cobre un pedacito nomás para poder medir con un multímetro hasta que nos dé aproximadamente 35 ohmios pero normalmente hay que llenar este carretel y yo aquí ya tengo una que bueno ya está llena pero para ser más rápido la preparé antes pero aquí está es la misma bobinita que también ya tiene los 35 ohmios aproximadamente fíjense en 34,6 con eso ya está más que suficiente y ahora vamos a tomar el núcleo que habíamos sacado al principio y se lo ponemos normalmente a la bobina como cuando estaba antes ahora vamos a probarlo primero le vamos a poner un pedacito de cable ahora pondremos la bobina nuevamente en el lugar original y le vamos a conectar el agua abrimos ahí le damos 12 voltios que es lo que sabe tener una batería lo vamos a hacer con la fuente de alimentación porque la batería es más incómoda en este momento y ahí pueden ver cómo se activa con sólo 12 voltios conecto de nuevo la batería normalmente tienen 13 voltios así que no van a tener problemas y con esto habremos reformado una electroválvula y le podremos dar como dije el uso que quieran si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte darle like y compartirlo que a mucha gente puede estar haciéndole falta para lo que lo quieren usar amigos esto ha sido todo por este vídeo y será hasta que nos veamos